Hola mis amores, seguimos desde las instalaciones de noticias desde micro para seguir abundándoles acerca de esta terrible enfermedad que es un virus llamado el coronavirus. Este virus está a nivel mundial los amores, así que tenemos que cuidarnos y seguir las indicaciones de los médicos, lavarnos las manos continuamente y no visitar a nadie, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie más lo hará por nosotros. Hoy es lunes 23 de marzo y todavía seguimos en cuarentena. Bueno, para mí no es cuarentena porque a mí no me van a salir a ningún lado, pero ¿qué les digo mis amores? Agarrémonos de Dios, porque el único que puede librarnos de esta enfermedad es Dios. No dejemos que esta enfermedad nos curve, sino que tenemos que seguir orando, ayunando, leyendo la Biblia y siendo de fiel a Dios a donde quiera que nos encontremos, porque Dios está en el cielo y como quiera lo ve todo. Lamentablemente esta enfermedad y cosas peores tienen que pasar. ¿Por qué? Porque esto está en la Biblia mis amores y todo lo de la Biblia tiene que cumplirse absolutamente todo. Eso apenas es principio de dolores. Sí oramos para que Dios tenga misericordia, pero todo eso tiene que pasar para que se cumpla la profecía. Ya lo único que pasa es que Dios venga a levantar a su pueblo. Pero ya todo lo que dice la Biblia, mis amores, está cumpliendo. Así que, gracias por ver este video, mis amores, nos vemos el viernes con otro video. El jueves 12 de marzo, mi amiga Mariela me puso mi rostro hermoso, mis amores, con los productos Mariquén. Así que, si tú quieres lucir tu rostro hermoso y reluciente como el mío, mi amiga Mariela es la solución. Miren como yo estoy, mis amores, dando rostro. Así que, si tú quieres estar dando rostro todo el tiempo, como yo, te aconsejo que vayan para donde mi amiga Mariela. La mejor en esto, mi amor. El martes 17 de marzo, estuve en el rodaje del video de mi amigo La Memoria Récord, en el Parque Central de Baní. La pasamos cebísimo, mis amores. Me encantó participar en este video. Gracias, mi amor, por tomar mi talento en cuenta como atriz. Por fin lo conocí en persona. Es excelente ser humano. Dios lo usa grandemente. Dios tiene un propósito maravilloso en su vida. Por eso sigue vivo. Así que te invito a que no te pierdas este video. Que sigas a La Memoria Récord en todas sus redes. Porque viendo este video, te darás cuenta de parte de su vida. De cómo Dios lo libró de la muerte. Gracias a Dios, sigue con nosotros. El martes 17 de marzo, en Baní City, por fin mi amigo Risbaldo me sacó un peluche de la máquina, mis amores. Qué emoción. Me encanta mi nuevo hijo. Eso sí, gastamos mil pesos y nunca nos sacamos nada. Pero por fin mi amigo logró sacarme a mi peluche. Hoy es martes 23 de marzo. Y hago este video, mis amores, para anunciarles que en mi canal de YouTube, loca pero feliz, ya tengo 500 suscriptores. Guau, muero de felicidad y de alegría. Le doy primeramente las gracias a Dios. Y luego a ustedes, mis amores, que son mis fans. Los amo, mis amores, los amo. Gracias por apoyarme desde cero. Ya en este año, con Dios delante, tendré mi placa de YouTube. Jamás me olvidaré de ustedes. Y recuerden, que este canal no es mío. Este canal es de ustedes. Hoy, martes 31 de marzo, hago este video, mis amores, para avisarles que en mi canal de YouTube, las locuras de Nicole, ya tengo 200 suscriptores. Ay, no lo creo. Primeramente, gracias a Dios, y lo hago a ustedes, mis fans, que los amo a todos, con todo mi corazón. De aquí pa' México, bebé.